Debido a las diferentes opiniones en relación al Código Urbano de Jalisco, se buscarán nuevas reuniones con el gobierno estatal, los legisladores locales, desarrolladores, inmobiliarios y expertos académicos. Así lo indicó Roberto López Lara, secretario general de Gobierno. López Lara señaló que las leyes del Código Urbano afectan a algunas personas y otras las beneficia, pero las modificaciones que se le realicen a este Código Urbanístico le corresponden a los nuevos diputados, por lo que se buscará realizar mesas de trabajo para terminar con las dudas de los supuestos errores que tiene la ley, que ya fue aprobada. Habla Roberto López Lara, secretario general de Gobierno. Es que las modificaciones las había legislativo. Yo con mucho gusto escucharé a los que están inconformes por este. Hay tipificaciones penales en el nuevo Código Urbano y es la parte que también hay que decirlo, también no les gusta. Entonces es un tema que hay que verlo con mucha sensibilidad y sí hago un llamado a todos los actores para que nos juntemos y busquemos un consenso para salir adelante. Por su parte Ramón Guerrero Martínez, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y el exalcalde de Puerto Vallarta, quien tuvo un escándalo en su administración por la venta de predios cuando fue presidente municipal, señaló que hay varios errores en este Código Urbano donde las decisiones fueron muy precipitadas. Escuchemos al diputado local Ramón Guerrero Martínez. Benjamín Cárdenas, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, dijo que la publicación del código fue precipitada, por lo que se debe de valorar y realizarle varias reformas, explica Benjamín Cárdenas. Qué bueno que se regulen, las reformas son buenas, pero que incentiven un crecimiento ordenado, que incentiven la inversión y la generación de empleos. Señal informativa Henry Saldaña Quienes que se regulen, las reformas son buenas, las reformas son buenas, las reformas son buenas, las reformas serían y las reformas son buenas.